Señor Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo se encuentra? Bastante bien, me da mucho gusto volver a conversar con la gente que les escucha, que son muchos, tanto en Guaymas como en Caborca, en toda la región de Caborca hasta Puerto Peñasco. Como siempre tú nos has dado espacios, tiempo, ustedes siempre nos abrieron los espacios. Por eso, cada vez que me dicen que Javier Carrizal quiere hacerme una entrevista, yo estoy en disposición, siempre estoy a las órdenes. Le saluda con mucho gusto Jorge Carrizal, es un evento en Empalme, en donde prácticamente le costó trabajo llegar a su automóvil, señor López Obrador. Sí, mucha gente y mucho entusiasmo. La gente tiene mucha esperanza en que las cosas pueden mejorar en el país. Y han depositado en nosotros esa confianza y nosotros vamos a saber, Jorge, estar a la altura de las circunstancias. No vamos a traicionar la confianza de la gente. Esto es serio. Hay necesidad, urgencia de un verdadero cambio. Y eso es lo que estamos haciendo, esa es mi responsabilidad, ese es el movimiento que encabezo, ese es el objetivo que tiene el movimiento Regeneración Nacional Morena, que transformemos a México, que saquemos a México del atolladero en el que lo han metido, que saquemos a México de esta situación de incertidumbre, de miedo, de temor, de inseguridad, de violencia. Todo esto que se ha provocado, que se ha originado por la desatención al pueblo, porque se le canceló el futuro a millones de mexicanos, sobre todo a los jóvenes. Todo esto lo podemos remediar si echamos a andar de nuevo la economía, si hay empleo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, sin justicia. Hace 100 años Francisco I. Madero sostuvo, haciendo referencia a una frase bíblica, de que el pueblo de México tenía hambre y se dé justicia. Yo creo que esa es la demanda vigente, la asignatura pendiente. No hay justicia en el país, en sentido amplio de la palabra. Y eso es lo que busca este movimiento, que haya honestidad, que haya justicia y que haya amor. Esa es nuestra propuesta. Por eso, en Empalme y donde quiera que vamos, la gente ya está muy entusiasmada, participando, con mucha fe en que vamos a lograr la transformación del país. Que no va a ser lo mismo que en 2006, cuando nos despojaron del triunfo para el mal de la nación, para llevar a México a esta situación tan lamentable en que se encuentra. Por eso, Jorge, ahora la gente está no solo pensando en que podemos ganar, no solo pensando en que se va a ganar, sino ahora ya muy preocupada de cómo vamos a defender los votos. Eso es lo que me están diciendo cada vez más. En estos momentos y a seis años de esa encarnizada contienda, ¿cómo Andrés Manuel López Obrador encontró o se reencontró con sus principios, con sus valores, con sus ideales políticos, y cómo encontró la motivación suficiente para nuevamente salir a escena y comenzar a recorrer el país? Con convicciones, Jorge, con fuerza de voluntad. Yo estoy acostumbrado a luchar, a enfrentar la adversidad. Me he hecho con esfuerzo desde abajo, llevo además mucho tiempo luchando por mis principios, por mis ideales. Estoy acostumbrado a resistir golpes de nuestros adversarios. Y así fue, con fuerza de voluntad, con perseverancia, como llegamos de nuevo. Dice la frase que lo que no te mata te fortalece. ¿Cómo se encuentra fortalecido anímicamente, moralmente, políticamente? ¿Cómo se siente usted? Muy tranquilo. Te puedo decir que estoy muy fortalecido moralmente. Y eso me da mucha tranquilidad. Tengo mi conciencia tranquila. Estoy satisfecho con lo que hago, porque trabajo por el prójimo, trabajo el bien de otros. Soy feliz, Jorge. No tengo amarguras, no odio a nadie, no tengo rencores. Lo que busco es justicia, no venganza. Me siento muy bien anímicamente. Por eso resisto, no solo los golpes de los adversarios, sino también lo que es el cansancio, que implica recorrer todo el país, todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde. Por ejemplo, hoy comenzamos en Palme, pero vamos luego a Santana, luego a Caborca. Así es. Y así, todos los días, es estar de plaza en plaza, hablando con la gente, para que no se apague la llama a la esperanza. Entonces, cansa, te estoy hablando de un promedio de 600 kilómetros diarios. 3, 4, 5, hasta 6 actos diarios. No hay descanso ni el domingo, que es el mejor día para hacer asambleas. Pero, ¿cómo resisto? Bueno, por esa fortaleza interior, porque me siento muy contento con estar contribuyendo en esta lucha en favor de un verdadero cambio. Ese es el objetivo principal. La recompensa que vamos a tener todos los mexicanos si logramos enderezar el rumbo del país. ¿Qué realidades percibe Andrés Manuel López Obrador nuevamente recorriendo estos puntos de la República Mexicana con nuevos fenómenos socioeconómicos, sociopolíticos, nuevo marco legal electoral, redes sociales, modelos económicos? ¿Qué realidades está usted percibiendo nuevamente ya en este recorrido 2012? Pues estamos reafirmando nuestra visión de otras giras y otros recorridos por el país. Por ejemplo, Jorge, cada vez estoy más convencido de que nuestro país tiene muchos recursos naturales, muchos, muchos. Aquí Sonora es un emporio minero. Aquí hay minas de oro, de plata, de cobre, muchos recursos naturales. Así es. Sonora tiene tierras buenas para la producción agropecuaria, agua suficiente, litorales, tiene mucho potencial pesquero, todo lo que es el Mar de Cortés. Estamos hablando de un estero natural con un gran potencial pesquero. Lo mejor, desde luego, de Sonora es su pueblo, su gente trabajadora. Todo esto nos anima mucho a seguir adelante porque así como Sonora está Chihuahua, así está Baja California, así está Baja California Sur, así está allá en la frontera sur. Chiapas es una república, tiene de todo, tiene buenas tierras para la producción agropecuaria, selvas, agua. Sí, una diversidad enorme. Y con todas estas bondades en este mundo, en donde en estos momentos están convergiendo todas las grandes potencias económicas, allá en Davos, en Suiza, con una economía como Estados Unidos que no termina por acelerar nuevamente, con un modelo económico europeo que está colapsando, con economías emergentes como China, como Brasil, con todas esas bondades, con todos esos recursos naturales y con toda la fuerza y empuje que puede tener México, ¿cómo estamos nosotros parados en medio de todos estos fenómenos globales? Muy atrás, nos hemos quedado rezagados. Hay economías verdaderamente emergentes, estás mencionando Brasil, Sudáfrica, desde luego China, está creciendo mucho la India y México se ha quedado rezagado. Jorge, llevamos 30 años sin crecimiento económico y teniendo un gran potencial. Por eso vamos a sacar a México adelante, porque tenemos recursos. No puede ser posible que Brasil esté avanzando tanto y que nosotros nos estemos rezagando. En todos los órdenes, en todas las ramas productivas, en todo lo que tiene que ver con lo social, materia educativa, Brasil ya nos rebasó. Y todo esto, Jorge, es por el mal gobierno. No hay otra explicación. Esto que está sucediendo es porque no hay un gobierno de la gente, un gobierno para el país, para la nación. Es un gobierno faccioso, es un gobierno en beneficio de un pequeño grupo. Entonces va a depender mucho de lo que la gente decida. Ahora van a ser los mexicanos los que van a decidir. Ahora sí que la palabra elegir va a tener todo su significado. ¿Cómo vamos a elegir, vamos a decidir si queremos más atraso, más corrupción, más privilegios, más de lo mismo o queremos un cambio verdadero? Para esto hay un concepto que usted ha manejado muy enfáticamente, las corrientes de pensamiento. En este momento, ¿qué corriente de pensamiento se percibe en el colectivo, en la sociedad mexicana? ¿Qué corrientes de pensamiento deberíamos adoptar como sociedad para poder dar pasos importantes hacia ello? Y otra cosa ligada a esto también estrechamente, los conceptos que actualmente se siguen manejando en los regímenes del mundo, ¿se están quedando obsoletos? ¿Se están tratando de modificar? ¿Está cambiando el mundo? ¿El capitalismo, el socialismo, la izquierda, la derecha, ¿se están convirtiendo en modelos obsoletos o hay que recambiarlos o hay que volver a buscar algún modelo que permita ir a la par con las necesidades actuales? Es muy inteligente tu pregunta. Sí, hay que replantearse todos. Ya no funcionan los esquemas anteriores. Yo, por ejemplo, creo que ser de izquierda en nuestro tiempo es ser honesto y le agregaría ser de izquierda es ser honesto y pensar y actuar en beneficio del prójimo. Eso sería mi definición. ¿Y qué corriente de pensamiento deberíamos entonces adoptar los mexicanos para lograr eso? Pues yo diría que tenemos que buscar que haya progreso con justicia. ¿Qué significa eso? Que podamos tener crecimiento económico, empleo, pero que al mismo tiempo haya justicia. Que no sea nada más producir riqueza y acumular riqueza en unas tantas manchas, sino que sea producir riqueza y al mismo tiempo distribuir riqueza. Hablando del empleo, señor López Obrador, hace décadas en los años 30 un presidente Franklin Delano Roosevelt logró recuperar varios millones de empleos en algunas semanas. Estoy hablando del famoso New Deal cuando se recuperó Estados Unidos de la Gran Depresión. Hoy en día en el siglo XXI está muy descabellado pensar en que se pueden regenerar ese tipo de empleos con esa velocidad, con estas nuevas situaciones políticas, económicas y sociales. Eso es lo que estoy planteando, Jorge. Precisamente inspirándome en lo que hizo Roosevelt después de la Gran Depresión de 1929. Él en efecto en seis semanas puso a trabajar a cuatro millones de estadounidenses, sobre todo jóvenes. Eso se puede hacer aquí. Lo estoy planteando para darle trabajo y darle estudio a siete millones de jóvenes que actualmente no tienen esa posibilidad. Lo estoy planteando, yo ya tengo el estudio, nos va a costar 150 mil millones de pesos, que es apenas el 4% del presupuesto nacional, pero le vamos a dar trabajo y estudio en poco tiempo, he propuesto que sea en seis meses a siete millones de jóvenes. Vamos a ir casa por casa incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Lo tenemos que hacer así porque de esa manera, solo de esa forma, vamos a poder serenar al país. Si no atendemos a los jóvenes, si los jóvenes no tienen posibilidad de trabajo, de estudio, van a ser tentados y van a tomar el camino de las conductas antisociales. Tenemos que atender a los jóvenes y yo estoy pensando en eso. Son decisiones de gran dimensión de visión de futuro muy adelantadas, muy echadas para adelante porque solo así se puede sacar adelante al país. No hay otra manera. Por eso dije también en Palme que vamos a hacer el tren bala desde el centro hasta el norte. Sigue firme esa propuesta. Necesitamos crear empleos, crear una atmósfera de progreso, de crecimiento, no esto que está pasando. Hay un gran desaliento nacional. Así no vamos a poder salir adelante. para aplicar recursos como los que está diciendo, esos presupuestos para dedicarlos a la educación, empleo, etcétera. ¿En dónde nos tendríamos que apretar el cinturón, no como gobierno federal, sino como país? ¿En dónde nos tendríamos que apretar el cinturón para poder aplicar al 100% todos esos recursos para poder sacar adelante esos sectores? Y aunado a esto, indudablemente, esto genera temor, temor de algún tipo de consecuencia que desfavorezca al establishment que en estos momentos posiblemente esté beneficiándose del modelo actual? No, pues, también es muy interesante lo que estás diciendo. Ya le voy a decir a Javier que tiene un hijo muy inteligente. Mira, así como lo estás planteando, ¿qué ha sucedido, Jorge, en los últimos años? Se le ha pedido a la gente que se apriete el cinturón. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? Es decir, ya llegó la hora de que el que se apriete el cinturón sea el gobierno. Pero eso viene con austeridad y la palabra austeridad ha generado cierto temor. ¿Ya se ha superado eso o sigue generando temor esa palabra? No se va a afectar el gobierno a la inmensa mayoría. Ajá. Es terminar con los privilegios de los de mero arriba, que ya no haya sueldos de 600 mil pesos mensuales, Jorge, que podamos bajar esos sueldos, que se acabe con todos los privilegios que hay. El presupuesto son 3 billones, 700 mil millones, pero la mayor parte de ese dinero se queda arriba. Hoy que estaba yo en Empalme, igual ayer en Álamos, en Álamos, nos estaban informando de que hay un problema en Sonora porque parece que no le aprueban al gobernador, al titular del Ejecutivo, el presupuesto, los legisladores. Legisladores priistas. Bueno, pero ¿sabes qué? A la gente ni le va ni le viene eso porque nunca le sigue el presupuesto esté aprobado o no porque siempre se queda arriba. Les preguntaba yo si habían sentido el que no se aprobara el presupuesto y me decían pues no porque siempre se queda arriba de ese presupuesto. Se puede ahorrar mucho con austeridad y también se puede ahorrar mucho si se combate la corrupción. Yo estoy planteando, tengo un estudio, hay un equipo que me está ayudando a revisar partida por partida. Tenemos el propósito de ahorrar desde el primer año 600 mil millones de pesos y de ahí va a salir para financiar proyectos productivos, para financiar obras de infraestructura, para reactivar la economía, para la educación, para lo que hace falta y sacar adelante al país. No va a haber aumentos de impuestos. Inclusive vamos a quitar el IETU. Vamos a garantizar que no van a haber impuestos nuevos porque no hace falta, no se va a endeudar al país, no va a haber inflación, se van a mantener equilibrios macroeconómicos. Todo va a consistir en manejar con honradez y distribuir con justicia el presupuesto público. Eso representa un gran cambio. Y claro que el ser humano, tal vez por naturaleza, seamos temerosos al cambio en cierta medida, pero países como Brasil que lograron ciertos cambios en este caso, logrando convencer a la iniciativa privada, logrando convencer a diferentes sectores que le entraron con, digamos, con valentía al asunto y lograron salir adelante como economía. En México, ese cambio sigue generando temor, hay menor, mayor, ¿cómo lo percibe usted? Ahora hay menor miedo al cambio por varias razones. Primero, porque el país está muy mal. Quienes no pensaban en la necesidad del cambio ahora sí saben que si no hay un cambio verdadero pues las cosas no van a mejorar. La realidad ha venido ayudando, quitando el miedo por el cambio, el miedo que podría producir el cambio. Claro, se sigue induciendo ese miedo porque hay quienes no quieren el cambio, a los que no les conviene que cambien las cosas, porque a ellos aunque le vaya mal al país, aunque le vaya mal al pueblo, siempre les va bien. Eso está muy claro, por eso nos quitaron la presidencia en el 2006. Hay una situación distinta, Jorge, por ejemplo, los empresarios ahora están mucho más receptivos, están participando, hay muchos empresarios que nos están apoyando, todo el país. He tenido reuniones con empresarios en Nuevo León, Monterrey, en Saltillo, en Torreón, en Guadalajara, en Mérida, en la Ciudad de México y muchos empresarios están participando. En Tijuana ya son parte del movimiento, hay toda una red de empresarios. ¿Hubo un cambio de discurso de su parte para lograr eso o sigue siendo el mismo discurso que se utilizó y que en aquella ocasión no generó la misma aceptación? Pues pueden ser las dos cosas, de que a veces dice uno las cosas, lo que uno piensa y no tiene eco, luego se dice lo mismo en otra circunstancia y sí, ya se escucha más. Eso por un lado y también tiene que ver con un deseo nuestro de reconciliación sincera, de buscar la unidad de todos los mexicanos para sacar adelante al país porque así lo exigen las circunstancias. Ya no podemos estar viendo a nuestros adversarios como enemigos. No son enemigos. No tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Como te decía, buscamos justicia, no venganza. Estamos convenciendo, persuadiendo a todos que nos conviene un cambio verdadero. Que si no hay ese cambio, si sigue el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues no vamos a encontrar la salida ni como sociedad, ni como pueblo, ni como nación. Ya se pudrió este régimen. Hace falta una renovación y estamos convenciendo de eso. En estos momentos en Suiza se está debatiendo sobre el capitalismo y se está debatiendo sobre su efectividad en este siglo XXI, sobre el capitalismo del siglo XX aplicado al siglo XXI. Y además que también México en estos días ha presentado o ciertos personajes representantes de sectores mexicanos, diferentes propuestas, entre otras, la de esta alianza en materia agrícola, en plena crisis alimentaria en Chihuahua, entre otras cosas, también la propuesta del combate al cambio climático. ¿Cómo lo acopla, Andrés Manuel López Obrador, a todo esto que está trabajando para realizar en su proyecto? El componente principal de nuestra propuesta es nacional. Nosotros no estamos copiando. Sí, no se puede un aislar. Hay que ser tan nacional como internacionalmente se pueda ser. Hay que equilibrar. Pero si hay que injertar el tronco, tiene que ser nuestro. Tenemos que partir de nuestra realidad. La propuesta es dar solución, enfrentar problemas reales, problemas de México. No aceptar modelos, impuestos desde fuera y de manera general para todos los países. Y hablando de imitaciones de modelos, un personaje copetón en Suiza también propone que Pemex tenga más participación o empiece a tener participación privada. ¿Eso a qué le suena, señor López Obrador? A que quiere entregar el petróleo. Nosotros no vamos a optar por eso, desde luego. Si se entrega el petróleo, pues ya se entrega por entero el país porque ya no podríamos sacar adelante a México. Jorge, es cosa nada más de pensar que actualmente el 40% del presupuesto nacional proviene de los ingresos petroleros. De cada peso del presupuesto nacional, de esos 3 billones 700 mil. 40 centavos provienen de ingresos petroleros. Si se entrega el petróleo, ¿de dónde vamos a tener presupuesto? ¿Cómo vamos a garantizar la educación pública y la salud del pueblo? ¿Cómo vamos a impulsar las actividades productivas? ¿Cómo se van a generar los empleos? Es una gran irresponsabilidad que este señor esté diciendo eso. Entre otras cosas, no ha leído la Constitución, lo que dice el artículo 27. El petróleo no es del gobierno, no es ni siquiera del Estado. De los mexicanos. El petróleo es de la nación. Así es. Entonces, nosotros no vamos a actuar de esa forma. No vamos a dejar sin futuro a las nuevas generaciones. No tiene idea él de lo que sucede. La verdad que él es producto de la mercadotecnia. Para el primero de julio, bueno, ¿qué apunta? ¿La gente se irá por el copete o se irá por el gallito? ¿Copete o gallito el primero de julio percibe usted? No, yo creo que la gente va a tener que decidir entre más de lo mismo o cambio verdadero. Aquí, en cuanto a lo que representamos, cada uno, ya la gente tiene que saber, no dejarse engañar, no estar pensando que va a elegir a un actor para telenovela, va a elegir al presidente de México. ¿Y usted cuánto gel utiliza? ¿Usted al natural? Sí, ya antes, cuando estaba yo joven, utilizaba yo vaselina. ¿Te acuerdas? Bueno, tú estás joven también, este, cuando yo estaba muy joven, había vaselina. ¿Cuánto daño le puede hacer a la inteligencia a tanto gel en la cabeza? No, es que es muy vacío ese hombre, pero vamos a dejarle a la gente de tarea que lo revise. Nada más que le pregúntale a la gente si estaría de acuerdo que fuese presidente alguien que no ha leído ni siquiera tres libros. Pregúntale. Y te digo que eso no es lo peor, porque hay mucha gente que no ha leído y que no lo ha hecho porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Y merece todo mi respeto. Señor Nieto es que no solo no ha leído sino que encarna la corrupción. Ese es el problema. Le agradecemos muchísimo su tiempo que nos ha dedicado dentro de esta agenda apretadísima realmente. Muchas gracias por habernos permitido llegar hasta la intimidad de su gira hacia adelante. Salúdame a Javier y felicítame. Muchísimas gracias por su tiempo señor Andrés Manuel López Obrador.